hola bueno hice un vídeo un poco de la situación de venezuela porque tengo un familiar ahí y bueno ha tenido muchas opiniones y lamentablemente es verdad todo lo que yo digo de la situación no hay gente que no cree cree que todo está lindo precioso pero no una situación terrible que no hay ni siquiera jabón ni papel higiénico entonces y una situación que me pasó ayer envío pues un regalo para venezuela y han pasado meses de meses mira me lo devolvieron acá dice venezuela vez se ve y vamos a ver cuál ha sido la razón pero yo te digo yo hace un buen tiempo envié un regalo también sabes cuánto se demoró para llegar un año eran unos chocolates que llegaron demoró un año justo yo el día que vencía entonces igual se lo pudieron comer no pero un año y no sabes todo lo que pasó para poder recogerlo tuvo que ir a la aduana pagar impuestos taxi aduanas tiempo todo y cuando ya está saliendo una señora le dice es que tiene que darle también una propina a la persona que le ha entregado y mi familia ya no pues lo sale salió como 30 dólares el chocolate entonces la verdad que yo dije bueno este es el último regalo que le envío vamos a probar y me lo devuelve entonces te digo que la situación está casi como cuba e incluso hasta hace poco ya están racionando la luz están racionando el agua y también ahora ahorita ayer antes de ayer han dado una noticia que para salir ahora de venezuela tienes que hacer un informe a dónde te vas cuánto tiempo te vas porque te vas hacerlo con una cita que demora más o menos 18 días mínimo solamente para que te den la cita y después tienes que ir informando imagínate tú sabes que allá el dólar es una cosa increíble está carísimo sacando la cuenta en dólares un sueldo mínimo sale 10 dólares mensual entonces imagínate un pasaje de que te cuesta 500 dólares es increíble te sale por millones de la moneda que es el bolívar no entonces es muy lamentable y hago este vídeo para que toda la gente que no creen cómo está la situación yo tengo contacto todos los días lamentablemente no pueden decir mucho ayer me mandan una foto de un jabón pero como que mandaran la foto pues de un lingote de oro porque es un lujo no hay jabón la gente está haciendo su jabón y la gente está haciendo su pasta de zapatos es una locura yo solamente pido que ojalá que esto se arregle se termine este presidente va a demorar mucho en irse o sea ya lo han elegido para que se vaya pero esto dura años no es que se va y a los meses se va no es que tiene que hacer un proceso y bueno me uno a todo ese grupo de gente que está sufriendo demasiado por esta situación que hay en venezuela bueno es una opinión espero que todos se junten a hacer algo no sé qué para que esto se acabe hace algo no estoy sonino ok lasíamos a la manera en venezuela a más las a la manera personas